Es un gran tipo Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que el precio con el ciclo Con trampilla y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina el lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Él tiene los ojos tristes Y una figura salvada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los sueños viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina el lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Como yo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu metricos Mon---- I La 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 L La El Gracias. Gracias. Gracias.